Estas personas estuvieron no ignoradas, olvidaos totalmente, ni dejaban a sus familias hablar de ellos. Suela de Alpargata, con ropa humedecida, hay que llegar a Oteita antes que se haga de día. Suela de Alpargata, ambistiano la montaña, entre matorrales con las piernas arañadas. Suela de Alpargata, en las entrañas de la tierra, los que hablan en voz baja, los que vean con las piedras. Suela de Alpargata, el mundo siempre de frente, con el cuchillo a la espalda y la mochila preparada. Suela de Alpargata, plomo y persecución, de cerro en cerro, manejando su pellejo. Suela de Alpargata, por estrechos enteros, repitando el cansancio y empujando al viento. Suela de Alpargata, empujando al viento. Suela de Alpargata, en las entrañas de un apuzido. Gracias.